Hola, prepárate conmigo para el skin care, probando el nuevo serum Q10 de Deli Plus Primero me pongo la bruma de Now By y le doy unos toquecitos Ahora con la piel todavía un poco húmeda voy a probar el serum Q10 con coenzima Q10 y vitamina E encapsulados Que tiene así esta manera de abrirse, le quitas el tapón, le pones el aplicador y ya te puedes echar producto Es así, una textura lechosa, amarillita, como veis, es apto para todo tipo de pieles, incluidas las más sensibles Y he notado que se absorbe muchísimo y me voy a echar otro poquito Espero un poco y me pongo este serum de kiwi para contorno de ojos de Doctor Botanicals Así, me lo extiendo bien, con un masajito Y ahora me pongo el contorno de ojos Hace Skin de Deli Plus Con este aplicador que ayuda a descongestionar bolsas y ojeras Así Y finalizo con esta crema hidratante de Bepantor con protección solar 25 Igual me lo extiendo por cara y cuello con un masajito Así Y ahora ya me maquillo